Muy bienvenidos al Espacio Sobet de esta semana. Mucha información para compartir con ustedes. De hecho tenemos datos preliminares de lo que fueron las exportaciones de carne vacuna del mes de junio. Las más importantes en cuanto a volumen para un mes de todo el primer semestre de este 2022. Prácticamente 72.000 toneladas res con hueso, sin hueso en la despostada. China, que se venía quedando con el 75% de todo el negocio externo de la carne vacuna argentina, pasó al 80%. Impactante el dato, que viene aparejado con lo que informó esta semana el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. China le compró al mundo en el primer semestre del año por 1.135.000 toneladas. Un aumento del 2% en volumen. Ahora, escuchen bien, presten atención. En volumen 2% arriba, en precio, en moneda dura, en dólares, un 39% más de lo que había pagado en la primera mitad del año pasado. Para tener en cuenta, China que sin dudas está ratificando su necesidad y su deseo de incorporar a su dieta mayor volumen de carne vacuna. No ocurre lo mismo con la importación del cerdo, pero después lo vamos a estar analizando un poquito más adelante. Lo cierto es que el consumo aparente per cápita año por habitante en la Argentina a partir de descontar la producción sobre la faena de 1.132.000 cabezas del mes pasado es de 48-49 kilos. No se mueve demasiado. Y a propósito del mercado interno, tenemos que hablar de una enorme depresión del negocio. Dificultades para colocar con fluidez en las dos últimas semanas la hacienda en pie que tiene destino de faena y, sobre todo, destino de mostrador y de góndolas locales. ¿Qué fue lo que pasó? El novillo volvió a retroceder. También el consumo liviano, entre 10 y 15 pesos el kilo vivo, inclusive para aquellos conjuntos de muy buena terminación provistos por el engorde a corral. Hablando del engorde a corral, nuevo dato del SENASA, auditados todos los establecimientos del país, hay un crecimiento cuantitativo importante en materia de ocupación de esos corrales de engorde profesionales que están en torno de las 2 millones de cabezas. Más de 1.900.000 cabezas, lo que en mayor medida garantiza fuerte provisión de hacienda terminada, por lo menos hasta septiembre-octubre. No habría demasiadas alternativas, por lo menos causas, para explicar una potencial suba en los precios muy deprimidos. Nominalmente hablando, el valor de la hacienda en pie perdió un 7% en los últimos dos meses y medio, sin contemplar a todo esto el notorio proceso inflacionario. Deprimido el negocio de la Hilton, poquito menos de 12.000 dólares la tonelada, eso sí, el productor tiene que saber que el dólar ganadero, el dólar con cual se maneja la industria para convalidar el precio de ese novillo, es de 117 pesos, que es el cálculo del dólar oficial, comprador o banco nación, menos el 9% de retenciones. Kilo de carne en gancho para ese novillo con destino a exportación entre 515 y 535 pesos. Depende del tipo, del quilaje del animal y sobre todo del plazo de pago. Vaca tipo Unión Europea 440-450 y tenemos que hablar también del negocio de reposición, que se vende el ternero en 375 pesos, macho y hembra 360, la ternera en 350 pesos. Sohovet te presenta la combinación ideal para el tratamiento de mastitis, más de 3. Es un pomo intramamario indicado para mastitis leves, grado 1. Su composición brinda probada eficacia antibiótica y un efecto antiinflamatorio e inmunostimulante local único en el mercado. Parenteril inyectable es una moderna combinación farmacológica lista para usar con acción antibiótica, antiinflamatoria, analgésica y antifebril. En mastitis grado 2 y 3, donde se puede ver comprometida la vida del animal. El tratamiento de más de 3 con parenteril es la solución, la mejor solución contra la mastitis. 3. En lechería no tenemos los mejores datos desde el punto de vista de la comercialización a nivel mundial. Nuevo episodio del Global Daily Trade. El promedio de todos los productos lácteos vendidos en 4.166 dólares marca un derrumbe del 5%. Leche entera en polvo, que es el producto que más exporta la Argentina en 3.757 dólares, se derrumbó 5%. Leche descremada en polvo, otro producto importante en el esquema de exportaciones argentinas, en 3.710 dólares mostró un derrumbe del 8,5%. Dato destacado de estas horas. Se está llevando a cabo la muestra de Palermo y por primera vez en la historia no va a haber vacas lecheras desfilando en la pista central, ni una de ellas. Dicen los productores que esto tiene que ver con el contramargen con el que están operando. De hecho, el precio por litro de leche en Tranquera de Tambo en los últimos 12 meses evolucionó un 54%, muy por debajo del proceso inflacionario en todo ese lapso en la Argentina tan doliente por estas horas. China en el primer semestre del año importó productos lácteos por un volumen que cayó un 22% respecto del volumen de la primera mitad del año pasado. En precios, la caída en dólares fue del 11,5%. Y en porcinos, un salto importante en materia de negocios. Era lo que demandaban las granjas. Se pagó de promedio por capón 180 pesos, pero el máximo 230-235 pesos por kilo de capón magro más IVA. China importó apenas 120.000 toneladas en junio. Estamos hablando de que en el mejor momento de las importaciones de carne de cerdo llegaron a comprarla al mundo por 450.000 toneladas. Sobet te mantiene informado todas las semanas. Sobet, nuestra receta, la mejor receta.